Las cosas que se encuentra uno en mitad del monte Está para caer, Isma, igual te tienes que quitar Mariana te deja más la moto, se la rompes, tío ¡Aventura! De tener que venir a rescatar tu moto y no haberla roto tú, tiene que joder, ¿eh? Pues hoy había andado un día de sol Terrible, pero de momento acabamos de verlo por primera vez Porque veníamos metidos en la niebla Ahí, ¿no? ¡Dale! A los dos me vienen con motos ligeras, rueda de enduro O sea, aquí el único que puede sufrir hoy soy yo Así que... Que vayan tirando, ¿no? La única vez que he salido con Mario En una hierbita cabrona de estas, en una cosa muy tonta Me fisuré la clavícula Así que si hoy me lesiono No vuelvo a salir con Mario nunca y no lo hagáis jamás Majes, saliendo con él, se ha lesionado grave dos veces Y he dicho, como vuelva a lesionar No salgo más No se ve nada, mi pueblo No se ve nada Pero para allá está guapo, ¿eh? Sí, no, pensaba que íbamos a tener nubes para el interior, ¿eh? No, no, estaba abriendo Y de hecho, aquí ya habéis visto que no estaba mojada la cama Por el sur ya va abriendo Bueno, Mario, de Bajando con Mabre Muchos lo conoceréis Tiene un canal de YouTube Dedicado pues como el mío A rutitas y cosas de... Del trail y del off-road Y... Ahora quiere ir al Dakar Y entonces, bueno, pues ha creado Como lo que hicimos nosotros con TwinTrail Grupo de supporters y esas cosas Y bueno, ahí está Luchando por la locura de querer ir al Dakar Mi primer consejo cuando me lo contó fue No lo hagas ¿Ve? Aparcan abajo y suben andando los de las BMW Es el crack que me metió a mí en esto del trail Mis primeras pistas las hice con él Por aquí, por Cantabria Se las conoce todas Y con Isma... Joder, con Isma anda que no tengo yo kilómetros Con Isma he corrido el Gela Rally Un año Y el Rally de Albania Nuestro primer rally en 2012 Bueno, rallies de treto Luego viajes pues con Isma Por los Balcanes A Islandia también me fui con Isma Un montón Un montón de viajes Por España varios El último con Isma Pues el de las montañas vacías Cuando nos subimos por Teruel y por ahí Muy crack El Isma es muy crack Polvo en Cantabria otra vez Esto es inaudito Se tienen que desfogar Que para eso tienen motos chiquitinas De tarde Igual les lío hacer una cosa Claro, esa cosa la tendremos que censurar en cámara Joder, ya me están tirando los brazos Pero... Venga, va Por lo menos Mario se tiene que estar gozando aquí Siguiendo a Isma Vamos arriba No, no es lo que yo recordaba Igual es ahí arriba Carranza o Trucíos Hacia la izquierda es para hacer la canal Bueno, la canal si quieres no la haces Vas por arriba Que es el sitio este que es un cortado muy grande Que hay una bajada con unos escaloncitos Que guapo, joder Es que esto es felicidad Tanta luz Las cosas que se encuentra uno En mitad del monte, ¿no? Aventura Yo creo que es mío, ¿eh? Hostia, la movida es la brida A ver si la encontramos Sí, la brida ¿Sí? Sí Hay una solución Que es dejarlo escondido Y volver luego a por él Mariano te deja más la moto No Se la rompes, tío Aventura Aventura Cuando llegues a casa y le cuentes que le ha roto la moto Hay algo ahí El tornillo que falta Igual mejor primero la cincha esta Claro, aquí van los señoritos Estoy hablando para el señor YouTube Los señoritos van dando saltitos con las motos ligeras Pero claro, me necesitan a mí Que llevo la herramienta Las bridas La cincha Asistencia rápida en carrera Tenemos que llevar una moto grande para reparar la nuestra Por cierto, esa cincha es original KTM ¿Sí? Con esas con las que vienen los KTM Atadas desde Austria O desde India Vale, no te cedes, no te cedes Buah, esto... Ni de serio Para entrar a vivir Para entrar a vivir ¿Cuántos kilómetros crees que dura? 200 o 300 Por lo menos Metros o kilómetros No, kilómetros Millas, millas Acaban el canal de allá abajo O sea, no llega a un kilómetro, ¿no? Yo estoy más con Isma, ¿eh? Esto ni de serie, vamos Y la cincha es Power Parts Lo que pasa es que como esta mierda es china Igual no casa bien No se llevan bien, ¿no? Me dice Isma que la bajada de la muerte está apta para moto gorda Hard trail is not a crime Si la jodienda aquí sería volver a subir No, pues yo pensé que no quedaba la bajada Y si Si quedaba Pasa tú Me llevo ahí despacio Ahí, ahí, ahí Buena línea Espera Espera, espera ¿Eh? Va a perder aquí rueda ya, ¿eh? Poco a poco Gira un poco el manillar Ahí Ahí ¿Ves? Sí, sí, flaman Como una cabra monte Uy, la de atrás está para caer Isma, igual te tienes que quitar La de adelante ya va bien, ¿eh, Mario? La puedes dejar caer a la zanja Ya está, ya está Si no puedes, la cojo yo de aquí, ¿eh? Vale Hecho Ahora ya sigo yo Ahí Voy a calarla Nunca te has dicho No, no, eso no es en duro Bueno, hombre Un millón de veces Bueno, a mí me dicen más lo de esas motos no son pa' eso O lo de cómo se nota que te las regalan Sí, de esas Esas sí A tope Hay mucho haterismo Mola Mola ver las frustraciones de la peña, tío ¡Cabrones! Yo os juro que a mí me gusta mucho más pistear Que aquí tampoco disfruto Bueno, estará muy bonito al lado de... Todo esto era para ir por este tramín que está guapo Ahora, como hay algún desprendimiento, alguna zanja Y tengamos que volver Mato personas Me quedo más a gusto teniendo dos amigos menos O sea, diez años que no iba por aquí Me cago en el puente Bueno, no hay alturas aquí Estoy, ¿eh? Si acaso estoy aquí Las estriberas de esta moto te hacen ir lejos Ya, eso sí Nada, bien ¡Epa! El caminillo está guapo, ¿eh? Por aquí pasamos bien Fácil Qué guapa la vista aquí del valle, ¿eh? Guau, aquí Aquí lo veis Dios Brutal Por allí hemos bajado Y la oficial, la bajada buena es por ahí enfrente Siempre que hago esto de bajar sin motor Me preguntáis ¿Por qué bajas sin motor? Y no, no es para ahorrar gasolina Es por... No sé Es como ir en velero Disfrutas de lo mismo sin ruido ¡Vale, vale! ¡Qué guapos estos caminos! No les sigo ni jarto ¡Vale, ahora un poco pista, ¿no? ¡Dame un poco de tregua, cabrones! ¡Ay, qué divertido, tío! Si aquí hay justo una pedrada de Mario No me apetece nada, ¿eh? Ni Mario no se puede decir que sea suave con el gas ¡Qué guapa! Otra subida guapísima Hoy nos estamos coronando, ¿eh? No voy a decir de dónde he sacado el track Aquí la he preparado De aquí no arranco ni jarto ¡Joder! Por ir hablando Pues me enganché en la subida por ir haciendo el tonto A mí YouTube me causa muchos disgustos, ¿eh? No solo los haters Ir hablando a cámara Les concentra Como veis, la subida tampoco tenía nada Pero me he desconcentrado Iba en segunda Se me ha calado En fin Haciendo el tonto De todo se debería aprender Eli ha hablado del YouTuber, tío Iba hablando a cámara, desconcentrado Y iba en... Un cuchito atropellado No, casi Un poco rara Niebla Con la niebla que ha habido esta mañana ¡Qué guapo! ¿Ves? En pistillas yo les sigo bien Bueno, bien Mismo así corre No le cojo ni loco Pero en lo roto Me hacen sufrir Bonita vista, ¿eh? A pesar de que han talado ahí abajo Media ladera Nota mental Esta semana hay que cambiar el filtro del aire El prefiltro Aquí viene mi liadita del día Venía yo tranquilamente subiendo en diagonal No siguiendo las roderas Y en el cambio de rasante Me dio una sorpresa ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo la he preparado con la zanja! ¡Madre mía! A ver si saco el pie Sí No he tenido una caída más tonta en mi puta vida Es Mario Es Mario el café Me escojono Vaya día llevo Venga Para arriba Venga Para arriba Y ya me estaban yendo a buscar Isma Y ya me estaban yendo a buscar Isma Y ya me estaban yendo a buscar Isma Bueno pues yo iba a saltar la zanja hasta que he visto Entonces he clavado Menos mal que iba de pie y la he visto un poco Entonces he clavado Pero me he ido para atrás Y claro No he frenado la moto No he frenado Hasta que me he caído Yendo marcha atrás Que es una sensación asquerosa ¡Joder! Ya, ya ¡Tío! ¡María me va a matar! ¡Deja ya de joder la moto! En los saltos estos que había así Pues justo He saltado uno Y le he dado a la rueda trasera Una roca que estaba así en pingo Ya Digo ¡Buah! Seguro que me he cargado la cámara Y eso que lleva reportadas Pero... Ahí va Mario Sentadito adelante Para no cargarle peso Y poco a poco Para no darle golpes a la llanta Y muchos diréis ¡Coño! ¿Y cómo no lleváis herramientas Y cámaras Y cosas Para arreglar pinchazos? ¿Cuántas veces se pincha? Una vez cada dos años Pues yo en salidas de estas de al lado de casa Que Que no te fastidia un viaje Que solo te fastidia un medio sábado Pues Pues creo que no me compensa Andar cargando el peso extra Para el volumen de llevar Desmontables, cámaras y todo Y bomba y tal Pues nada El día que te toca Bajas despacito a la civilización Llamas a la grúa Y arreglamos esta tarde Y mañana salimos otra vez No No hay problema Hay tanta gente en España Resentida todavía Con la guerra civil Que fue hace 90 años Prácticamente Y sin embargo Aquí estamos dos víctimas Mario y yo Yo me he caído Por una trinchera Y Mario Porque al ir a saltarla Ha pegado con el canto De la trinchera Con la Con la rueda de atrás Y por eso ha pinchado Así que ahora mismo Somos los españoles Más resentidos Por la guerra civil Y yo claro Como ya os dije Pues sigo a dieta Y Un poco fruta Que no sé La presentan un poco rara La fruta aquí Yo la fruta ya me la he comido Ya no hay fruta La moto de enduro Hundo yo esto Hombre A Ismael le he visto yo Que se le han caído motos Del remolque O sea Tampoco le hagáis caso Solo por una moto Su moto María Esto de tener que venir A rescatar tu moto Y no haberla roto tú Tiene que joder Madre mía Es cosa de la vida Que sensación esa De tener que llamar A tu pareja Que te venga a buscar Porque le ha roto Su moto En fin En cualquier caso Siempre es peor Lo que hice yo este año El año pasado Llamar a mi mujer Para que me viniera A buscar al hospital Las motos se arreglan Los hombros también Pero cuesta Lo bueno de ir detrás de Isma Es que es un tío Moderado en el gas Y no te lanza Muchas piedras En general Lo malo es que Cuando quiere correr Sigue siendo fino No va dando acelerones Pero es fino Y no le coges Al cabrón Va rápido Sin parecerlo Isma Buena subida Susto o muerte Un túnel sin pegar un acelerón No es un túnel El día que me pase eso Es que me echo viejo Subidita de piedra suelta Con polvo En estas piedras Rompí un espejo retrovisor De una BMW 1200 En esas piedras O en estas otras De este lado Sí Subiendo por aquí Y hay veces Vieron los sitios Por donde me metía yo Con la 1200 Siendo tan novato Y vaya huevos Lo que es la juventud Y la inconsciencia Años hacía que no pasaba yo Por aquí Upa Hombre aquí molaría Llevar la suspensión Más ajustada Para campo Y no tan mixta Como la llevo yo Dos clics De compresión Y de precarga Hacen milagros Pero Luego hacemos puertitos De montaña Y carreteritas Y autovía Y vamos por Alemania A 160 Y claro Da el equilibrio De la strada Lo van mal En todos los terrenos Me cago en la puta Voy a hacer un truco Yo mira Ya que estoy aquí Con presión Aunque luego ya No voy a encontrar más de esto Pero le quito dos clics ¿No sabes? Ahí Y aquí Al loro La herramienta Que esta me la hizo Paco De zona Padock Un radio de moto Es un destornillador plano Para meterlo aquí debajo Para que te entre Esa te ha gustado ¿Eh? En zona Padock No se andan con hostias Bueno pues hacemos Como un redondo O sea Bajamos para abajo Unos 5 kilómetros Vamos a hacer listo Y sabes un redondo Mira La vez que vengo Por estas zonas Obviamente Me acuerdo de Albertito Por aquí he rodado mucho con él Qué grande era Albertito Me cago en la leche Igual es el El tío más Dakariano Que conozco Sin haber corrido un Dakar ¿Eh? Mi Albertito Y debería haber corrido Este año el Dakar Allí como hemos estado nosotros Allí debería haber estado él Cerra vida Putas motos Lo que te dan Y lo que te quitan Me cago en la leche Parezco aquí Un rompehielo ruso Partiendo ramas Pueblo el País Vasco ¿Eh? Con su frontón Cómo mola ¿Eh? Las culturas autóctonas Cómo molan Los deportes autóctonos Y los vascos Mucho Porque Bueno Tienen lo del frontón Que mola Luego lo de las traineras Que no es vasco Que es de todo el norte Desde Asturias Galicia Cantabria Hay País Vasco Que mola muchísimo Aquí tienen lo de los troncos Lo de levantar piedra Que eso bueno Mola a medias Y luego tienen lo de los perros pastor Que también eso lo hay en otros muchos sitios del mundo Pero que aquí lo tienen Que está guay No sé Me mola No sé Y tendrán más deportes Beber calimocho también Deporte autóctono Que también mola Por cierto En la comida me he metido uno Y Isma otro Viva el vino Vamos a acabar en Castilla Quizás no lo iba a decir hoy El Valle de Mena Y la verdad que hay unas dehesas Unos prados como estos espectaculares Está muy bonito Bueno La primavera es lo que tiene Pero Me está gustando mucho hoy Eso sí Hemos hecho una pistilla Que debimos hacer nosotros En febrero o así Y hoy no me ha gustado Porque Bueno claro Plena Semana Santa Había mucha gente paseando Y bueno Todos tenemos los mismos derechos Pero también Ir por una pista Levantando de polvo A la gente que está paseando Pues como nosotros tenemos más Radio de acción Podemos ir a otras pistas Pues mira Esa la hemos pasado despacito Sin hacer Levantando el mínimo polvo posible Saludando siempre Y nos hemos ido para otro sitio Que Seguro que hay menos gente Esto lo hicimos Eso En pleno invierno Y había un tramo ahí alante Que resbalaba Una barbaridad Una subidita ahí Que palmamos Bueno tanto como que al final Acabamos dándonos la vuelta En una vaguada Solo pasó César Con la Con la 500 Y los que no íbamos Con rueda de enduro Decidimos No bajar Y aquí nos dimos la vuelta Porque Estaba con el barro este Bueno Aquell lado no está tampoco Fino fino Pero bueno La subida estará Seca Sí Sí Pero está Para coger Carrerilla ¿Eh? Qué bien hicimos En darnos la vuelta Vamos Menudo pedregal Pedregal Epa Vaya No había manera De salir de él Está guapo Estos sitios Hombre Que te fuerzan un poco A elegir la buena trazada A mover los pesos Si son un ratito Y tienen salida Están guays Si son muy largos O toca darse la vuelta Y volver Son el infierno La última vez que pasé por aquí Estaba nevado Y tuvimos que darnos la vuelta Aquí Para darle clickbait Habrá que poner Un ruta Sufro con Mabre Sufriendo con Mabre Y llego a Base militar Abandonada No Y ahí hay No sé si otro O son nubes Lo de allá es incendio seguro Y ahí abajo puede ser otro Joder Qué rabia ¿Eh? Y luego los malos Son los de las motos Mirad Esto era una pista Hace nada Y estaba prohibido ir Ahora la han metido ahí Alquitrán del bueno Y ahora ya se puede ir Ir por esta pista Ya es ecológico Porque le han metido Alquitrán del bueno No me jodáis Joder Qué rabia Madre de Dios Y aquí A dejarlo arder Claro Aquí no viene ni Perry Normal sitio este Va a perderse Valle de Soba Aunque ahora he visto Que quieren cascarle Hay un parque eólico Allá arriba Han dejado una zona En la que sería legal Poner molinos Madre mía Eso no aporta nada Nada Joder Está ardiendo allá arriba Los collados Joder Eso no arde solo ¿Eh? Eso no arde solo Que ahí Que no ha habido una tormenta Nos queda ahora en sombra La cascada de la SON Que es lo que están viendo Todos estos Aquí en el mirador Esta carretera es en la que tuve Mi accidente del hombro En la parte de abajo Pero no por ello Deja de ser una de mis favoritas Esta parte de arriba Es una delicia Hoy hay Bueno Pues eso Semana Santa Hay mucho tráfico Mucho andarín Hay que ir con ojo Normalmente no hay Ni tráfico Ni nada Y es una delicia Es que no me despido En los vídeos Efectivamente No lo hago Así que nada Día muy Muy guapo De ruta Faena El pinchazo De Mario Aunque si hubiera seguido Mario Me hubieran fundido Porque Pues eso Con dos Con moto Más ligera Pues se acaban Metiendo por todo lo malo Pero Bueno Es kawai Bueno Aún me queda Tengo que Aparte de llegar a casa Y darme una duchita Tengo que ir a llevarle A Mario a casa Unos desmontables Y una cámara Por si quiere salir mañana Venga chicos Viva el trail Mario No necesita desmontables A mano La mete a mano Para que desmontables Te cuido que todavía Doblas la llanta Vale Que animal Y esto ya se hace Con lo desmontable Y así no se rayan Los rosas Claro Así no rayan Este es el que más raya De todas formas Este es un poco mejor Este mola Ese mola mucho Ese es muy bueno El otro es una puta mierda Pero bueno Los que tenía yo Donde estoy viendo ahora Ten cuidado Graba esto Pero ten cuidado Con la mano No te pillices Con la mano Ya está Ya está Están sobrevalorados Los desmontables Los desmontables Sí, son para Para pushear De recuerda, ¿no? Sí, lo quería cortar Por la mitad Y para darle Y una hostia Correa ¡Buf!